Cuando nuestros corazones son invadidos por la codicia, lo que eso va a provocar en nosotros es que todas las bendiciones que tenemos en el Señor ya no luzcan como bendiciones. Hermano amado, si tú llegaras ahora mismo de un país con los bolsillos vacíos y estuvieras prácticamente en la calle y de golpe alguien te ofreciera una habitación, tú llamarías a esa habitación una bendición del Señor. Y si de golpe sin trabajo y sin casi poder pagar la habitación alguien te ofreciera unas horitas que te dieran para cubrir los gastos, tú lo llamarías una bendición. Pero eso que llamas bendición cuando empieza a pasar el tiempo y tus ojos empiezan a mirar lo que otros tienen y tú no. Lo que tú llamabas bendición ahora ya no parece una bendición y ahora parece que estás sumergido en la escasez y lo que tú antes celebrabas como bendición, ahora ya no suena a gozo en tu corazón, ahora te invade la queja, la ingratitud.